En los días de Arizona aquí seguimos, los dos interés se han de ocultarnos, por ocultar nuestro amor. Se ya está guardando un dedo, la luz inmensa del sol nega la gracia de Dios, pura que roja en tu estero. Amor no hagan los muros separar, luchamos contra todo en convención, el pueblo es cuya no hay nada que contar, preparamos por la fuerza del amor, unir tu voz a mi papá, para gritar al que vencimos, y si es pecado el amor, que se lo da la explicación, porque no es algo divino. Un reloj no marqué las horas, y por qué voy a enloquecer, que ya se irá siempre, cuando ames a otra vez. no más, nos viene esta noche, para mi amor, 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 y tu mamá, te recuerda, esta noche, ni unir tu amor. Yars, el día que hayo, ni unir tu amor. No soy nada